Hola que tal, en este video estaremos explorando un paraíso de la República Dominicana llamado Nahua Tenemos alrededor de 10 horas para explorar todo lo que podamos explorar Y tenemos que regresarnos a Santo Domingo antes de que baje el sol Gracias por ver el video 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 Una pequeña parada antes de llegar a nuestro destino Vamos para Nahua, no sé si ya estamos en Nahua pero tenemos que revisar Pero ese es nuestro destino en Nahua ¿Qué sabrá en el cebollo? Algún cangrejo, una polebra, mira que lindo Me lo llevo Ah, se me rompió La felicidad del pobre dura poco Que será lo que hay en esos hoyos porque puedo ver que hay un montón de ellos Hay muchos insectos debajo de estas seaweed, protegiéndose del sol Mira las personas dejando plástico No, 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 no? No, 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 no me lo llevo Y en esos hoyos de cape ¡Ay! Hey! que se llama el de huepoja mira que lindo que es la vaina una piedra por ahí mira que lindo me voy a llevar para los peces si me voy a llevar me voy a llevar en este punto aquí este río desemboca el océano ¿por qué? está muriendo muerto ¿por qué se mueren amiguito? por el lado ah el cambio y con que esto está pescando amiguito hay que eso que tuviera está marón ya se duerme un cangrejo hay que cuándo el azul es italiano está verlo el océano el océano el océano si seguimos tirando basura así es esa magnitud en la calle ya no va a quedar nada lindo hay que ver un país de basura en verdad si miren eso es la pena tan lindo que este país está ahí la gente dañándola así loco y que la gente no lo crea el más mínimo es el cuarto que tiene la calle exactamente exactamente un tema más huevo déjame yo ¿me puede hacer eso? yo no voy a andar en la calle 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 no voy a andar en la calle nosotros vamos a cantar con esa ametralladora no voy a andar en la calle y yo no voy a andar en la calle abuelo es una cabaña de dentro aca hay que ver ¿como buscamos? una GoPro ¿cuánto vale el precio? como 20 mil por ahí mira este flow aquí esta montañita, muchas cuevas y una maquita aquí, tranquilo que flow cueva taína no se permite fumar o entrar con comidas alimentos o bebidas entonces esta es la cueva taína bueno, tiene que traer la luz espero que se vea bien su cueva se puede notar con el otro lado está medio húmeda esa piedra ¿está medio húmeda esa piedra? ¿está medio húmeda? ¿está medio húmeda? ¿está medio húmeda? wow, yo decía que yo nunca entraría a una cueva porque yo soy un poco claustrofóbico claustrofóbico y siempre he dicho que yo nunca entraría a una cueva y mira donde estoy en una cueva me da mucho miedo porque me pongo a pensar que si pasa un terremoto o algo así me quedaría atrapado pero aquí estoy aventurando solo se pide una vez y no se queda veo donde yo estoy pisando afuera está bien caliente para que se siente un poquito fresco ¡está medio húmeda! Nadie mueve Me voy a meter por esa cuevita Oyeron? Venga ve Pasé por ahí Y me di un puestazo con eso No, si, si, pero no No, 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 no Qué y me dices Gracias. ¿Por qué será que brilla tanto esa piedra? ¿El químico que tiene? ¿Te gusta la medica? ¿No está muerto? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 Yo estoy en un nivel que en los cuartos lo calgo en una patana Yo no quiero gente en lao mío, no quiero pana Estoy viajando el mundo entero y tú paracotao El número dos no existe, lo deje botao Se ha cumplido el londo en la moto ¿Pero tú que sabes? Yo lo sé Quiero ponerlo así abajito para no tirarme de cabeza No tirarme de cabeza no No tirarme de cabeza no No tirarme de cabeza no No tirarme para atrás tampoco ¿Para atrás? No, 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 está tirando el mar ¿Está salado, hotel Juan de Torrio? ¿Está salado? ¿Está salado? Ah, pues el agua es salado seguro ¿No estás pila de bando, guiado, loco? Baja, baja, a ver si está con el bando Claro que sí Pues hay tiburones, loco, eh Puede haber tiburones si está salado ¿Qué? Puede haber tiburones si está salado ¿Tiburones, maricón, está salado? Si está salado, claro ¿Está salado, enfermo? ¿Está salido? ¿Está salido, Fer? ¿Y qué fue? ¿Por qué? ¡Es una pánico! ¡Eso es la pánico! ¡Uy, yo tengo un maratón! ¡Que Dios bendiga a los gozones que te dicen la chapa! ¡Muevelo, muevelo, que eso no se gata! Fueron las mujeres que me malacotumbran, sin ayuda a cotorra de una bella me lo dan. Yo me estoy buscando feo, feo, feo... Y a rapa pa pa, y a rapa pa pa. Un pincho, y un agua de coco, como se lo haría. Empezó a llover todo corriendo. No es un lío que está lloviendo. Se fría el agua. Aprende esta frisa, diga por qué pasó. De repente mira. usted cabrera que? del 2010 ay no, pena es agua toma ya no, no, pero así no ven, ven venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga para que te la lleve tú no vas a dejarlo aquí venga, venga, venga para que aprenda a bailar para que aprenda a bailar espérate, espérate tiene que durar un par de días como ya puede espérate, sicario tiene que durar un ratico y hacer las oraciones ya se lo saben no me muerdo, loco claro que muerden tiene dientes así es como que las manos no me muerden seguro? síguenos en facebook aquí en mangos puerto donde quiera que tú llegues te guardan un grupo de mangos en la cara pero no me muerden han quedado pero... esta grabando la agua calientan deux calientan o sea que no había abierto a 100 cuantas caucho ¿cuántas? tres y tú pide una para comandarla ya ven? todo bien ven la caricura esta buena la apagamos asi esta bien? no, normal pero pide asi para que lo venga aparte para que lo venga exactamente cuando el venga entonces que me de 200 o mas no se quítense a capa